Lo cierto es que mi Kibari está embarazada y eso no va a ser dudado por nadie. ¡Tú no te vas de aquí, cucaracha gringa! ¿Qué cosa? ¡El monstruo es ella! ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué está hablando este niño? Ella me ha dicho que me arrancaría las orejas monstruo horrible. Monstra, monstruo, vieja, monstruo. ¡Ya basta de insultar a mi madre! ¡Madre! Problemas. Tonterías que nunca faltan. Parece que es grave. Ya te dije que son tonterías. ¡Déjame en paz! Escuchen bien, a pesar de lo que mi mamá hizo y su supuesta venganza, de la cual nosotros no sabíamos nada, lo cierto es que mi Kibari está embarazada y eso no va a ser dudado por nadie. Estos chicos se amaron y se juntaron para que mi nieto, o sea, su sobrino, tengan el hogar que merece. ¿Dónde tiene sus guardados este viejo hijo? ¡Cállate! 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 ¡Cállate!